Mi participación será mínima porque realmente lo que quiero reconocer es la presencia y la intervención en esta cuarta charla de dos amigas de esta casa por derecho propio, dos miembros de esta casa por derecho propio. María Teresa Cortés Avala, nuestra ponente de hoy, que tuvo instancias de investigación, residencias de investigación en el centro y además que estuvimos vinculados a las iniciativas en torno al 98. Yo creo que casi nadie recuerda aquella magnífica, magnífica actividad en la universidad en la que ella fue anfitriona y posteriormente fue editora de las ponencias. Así que yo meramente expresar el regocijo de que tanto ella como nuestra ex directora, la jefa, María Dolores Luque, estén interviniendo en la mañana de hoy. Y con eso, pues, cedo gustosamente el turno a Lolita para la presentación de nuestras ponentes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Le doy la más calurosa bienvenida a la doctora María Teresa Cortés Avala a este ciclo de charlas en celebración del 75º aniversario de la Fundación del Centro. La doctora Cortés, a lo largo de su prolífico quehacer académico, ha estado vinculada a la Universidad de Puerto Rico y en particular al Centro de Investigaciones Históricas. Como veremos más adelante, una de sus líneas de investigación en la historia del Caribe, siglo XIX y XX, y dentro de esta temática, Puerto Rico ha ocupado un papel destacado. Por consiguiente, ella ha realizado con cierta frecuencia estancias investigativas en nuestro centro docente, propiciando así estrechos lazos colaborativos y de amistad con varios de nuestros colegas de aquí. La doctora Sábala posee un doctorado en Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Actualmente es directora de la facultad de dicha universidad. A parte de su labor docente, ha producido libros, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas de México y otros países. Algunas de sus obras más recientes son Orden Social y Salud Pública en Puerto Rico, siglo XIX y Una Mirada desde la Historia Cultural. Los hombres de la nación, itinerarios de progreso económico y el desarrollo intelectual de Puerto Rico en el siglo XIX. Economía, cultura e institucionalización de las ciencias en Puerto Rico, siglo XIX. La historia, sus métodos y posibilidades de investigación, entre otras publicaciones. Pertenece a la Red Latinoamericana de Estudios de Historia de la Biología y la Evolución y a la Red Internacional de Estudios Comparados del Caribe y el Mundo Atlántico, de la cual es coordinadora del Grupo Estudios del Caribe. El tema de su charla de hoy es la primera cátedra de medicina en Puerto Rico, siglo XIX. Con ustedes, la doctora Salada. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer que en el 75 aniversario del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, el distrito de Río Piedras, me hayan invitado a estar con ustedes. Me parece que es una actividad muy importante la que están realizando en términos del significado que tiene que haya una institución que durante 75 años haya logrado un trabajo tan importante en relación a la investigación histórica, en relación a la investigación social y a la formación de recursos humanos, que es uno de los sueños de la nación puertorriqueña desde finales del siglo XVIII. Quiero, y me da mucho gusto ver aquí, quiero agradecer a todos los colegas que están el día de hoy atendiendo esta invitación. Saludar a los amigos de hace muchos años, profesores que aunque no me dieron cátedra en un aula, me han enseñado mucho respecto de la historia de Puerto Rico, a María de los Ángeles, a Gervasio, por supuesto al doctor Luisa Gray, a Lolita. Me da mucho gusto verlos y verlos bien. Y me da mucho gusto verlos. La llegada de la llegada de diferentes viajeros al territorio puertorriqueño. La información recopilada por los viajeros a la isla de Puerto Rico, que no es una de las islas más visitadas por los exploradores y científicos, dejó de todas maneras una serie de comentarios en la provincia que afirmaban entre las élites la certeza del potencial natural que guardaba la isla, como ellos mismos, como ellos mismos sabían desde el conocimiento empírico que tenían de las distintas zonas que recorrían cotidianamente. Los expedicionarios como representantes del rey fueron recibidos por la élite militar y recibieron los honores que correspondían a su cargo. Fueron invitados a las tertulias en donde convivían de manera informal y hacían comentarios tanto las élites militares, religiosas y azucareras. Con ellos compartieron, además de la mesa, sus gustos, sus experiencias, antes de que las cajas y los baúles de los especímenes de su trabajo viajaran a Europa. De ahí que no es gratuito que en 1809, en las instrucciones que los cabildos giraron a la diputación, a las Cortes de Cádiz, en especial a Ramón Power, le indicaron que solicitara y defendiera la iniciativa de la creación de una universidad para la isla de Puerto Rico con sus respectivas cátedras en ciencias y humanidades. Esa petición firmada por los ayuntamientos de San Juan, San Germán y Coamo es el primer registro que se tiene sobre la posición en que las élites colocaban a la educación superior y cómo relacionaban su institucionalización con el progreso material y espiritual del territorio. Otras razones para que los sentimientos en relación al territorio afloraran tienen su fundamento en el argumento del aislamiento que decían las élites tener y las condiciones de atraso económico e institucional que reconocían poseer. Esta situación la justificaban en el descuido administrativo que aseguraban sufrir por parte de la corona al no otorgarles mayor autonomía. Una autonomía que les permitiera tener un orden y racionalización de los recursos materiales. Otra razón a la que apelaban las élites en los distintos documentos al pensar en los estudios superiores la relacionan con la ubicación geográfica y el clima que caracterizaba a la isla. Este último señalaban favorecía la propensión que tenía la población a contraer enfermedades infectocontagiosas y si a ese elemento se aunaba la falta de salubridad por la ignorancia y la pobreza la frecuencia y la rapidez con que se expandían las enfermedades en esa plaza militar provocaba que de forma periódica se suspendiera la regulación de entradas y salidas de buques y con ello se pusiera en peligro las actividades económicas y de seguridad de una de las fronteras más importantes de España en el Caribe. Las enfermedades ocasionaban el movimiento continuo de tropas en la guarnición militar ya que era frecuente que el calor extremo, la combinación con la humedad, el hacinamiento y la falta de higiene debilitaran la salud de los soldados. Los conatos de epidemia afectaban las funciones de los puertos que en muchas ocasiones debían retrasar sus labores ante la aplicación de un cordón sanitario que paralizaba el traslado de pasajeros y el traslado de mercancías. Los miedos y las tensiones de carácter social que esto ocasionaba se pueden apreciar en dos ejemplos que se exponen a continuación. El 10 de febrero de 1804, el mariscal de campo Toribio Montes llegó a la isla de Puerto Rico para asumir el cargo de gobernador y capitán general. Sin embargo, tuvo que permanecer a bordo de la fragata durante dos días hasta que los encargados de resguardar la sanidad estuvieron seguros de que los males de los 14 pasajeros que habían fallecido durante la travesía y los 50 que venían enfermos no eran producto de algún padecimiento infectocontagioso. Otro caso que se presentó fue el sucedido el 22 de abril de 1818 cuando el gobernador y capitán general citó a reunión extraordinaria al cabildo de San Juan para tratar el acuerdo en la junta de sanidad respecto de los brotes de viruela detectados y la manera en que el ayuntamiento a quien correspondía en primera instancia a la conservación de la salud pública debía actuar. En esa ocasión, visualizar las profundas desigualdades sociales permite mostrar la existencia y la manera en que se afrontaba las enfermedades cuando éstas sucedían de manera cotidiana. El ayuntamiento acordó preparar un edificio que albergara a los contagiosos y se dio a la tarea de proveer 25 camas y demás utensilios, sirvientes, alimentos para los más necesitados. En la reunión a la que convocó el gobernador se decidió nombrar un grupo de vecinos honrados que durante sucediera esta enfermedad tenían como tarea dar cuenta de las cosas que faltaban para remediar la asistencia a los enfermos. La salud y los primeros hospitales. En este punto es preciso señalar que en la primera década del siglo en Puerto Rico se contaba con dos hospitales. El hospital de la Concepción, déjenme voy a proyectar aquí, este, a ver, voy a hacer una proyección, sí, me dicen si, si ven. Sí, ¿se ve mi pantalla ahí? Sí, 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 ok. Ay, se me fue, permítame tantito. Esta es una imagen del hospital de la Concepción, sí. Entonces les comentaba que el hospital de la Concepción es un hospital creado desde 1774 por Manuel Jiménez Pérez, el obispo Fray Manuel Jiménez Pérez y el carácter del hospital era de carácter filantrópico. A partir de esta institución religiosa que funcionaba desde el siglo XVI, también había otro que funcionaba en San Germán con el mismo nombre, y estos eran los hospitales que existían de acuerdo con autores como Luis González Vale, el primero desde su origen fue una institución para servicio de los pobres y se sostenía de la caridad pública y el obispo Jiménez Pérez lo transformó en un lugar para dar asilo a los pobres menesterosos que no tenían cabida en los servicios médicos que ofrecía el otro hospital importante que era el hospital militar. La guardición militar entonces contaba en la ciudad de San Juan con el real hospital, hospital militar, y desde el principio se opuso a la obra que encabezaba el obispo de reconstruir este hospital y las tensiones con el cuerpo militar se debieron a la negativa que tenía el hospital militar de dar servicio a particulares. También hubo un rechazo al proyecto del prelado de considerar la ubicación del masocomio junto a la muralla, lo cual desde su punto de vista convertía al hospital en un obstáculo para la realización de acciones militares en caso de ataques a la plaza. A pesar de las inconveniencias de lo señalado, el obispo continuó con la idea y aunque no llegó a verla materializada, su propuesta dio origen a la citada institución de esta institución, la está el obispo reconstruyendo, modernizando, y al final este hospital se funde con el hospital militar para conformar en el siglo XIX lo que se conoció como el hospital de la Concepción. La tensión entre los religiosos y los militares por la administración del hospital estuvo presente en varios momentos de la historia de esta institución, sobre todo en lo referente a la tensión que en él se debía brindar a los desvalidos, a los ministeriosos y los privilegios que sufructuaban los militares. De las 500 camas con que contaba el hospital, 30 estaban destinadas únicamente a personas civiles, situación que se veía desbordada muy frecuentemente con la llegada de enfermedades contagiosas. En el año de 1812, el Cabildo Constitucional de San Juan y la Diputación Provincial se ocuparon del tema y la responsabilidad que, de acuerdo con la nueva Constitución, les competía en relación con los servicios de la salud y la beneficencia. Según señalan autores como González Valle, en ese marco y como se indica en ese documento, el 5 de enero de 1813, el gobernador Salvador Meléndez apoyó con el artículo 321 que hizo girar al Ayuntamiento de San Juan y San Germán, apoyaba la idea de que esa corporación se hiciera cargo de los gastos administrativos de los hospitales de caridad con recursos que recibían de sus arbitrios, que las corporaciones del Ayuntamiento de San Juan y San Germán se hicieran cargo de los gastos de estos hospitales y en el documento les solicitaba entrar en comunicación con el obispo, ya en ese momento era Arismendi, para que les informaran, para que le informaran al respecto. En el Ayuntamiento de San Juan, esta situación provocó un largo debate en el cual sus integrantes no lograron ponerse de acuerdo sobre la competencia que tenían en esta materia y turnaron el asunto a la Diputación Provincial, la cual también dividió sus opiniones. Aquí es interesante, y esto lo trabajan ya varios autores, como es el caso de Salcedo Chirinos, que ha dedicado una parte de su obra a los estudios sobre la caridad y la beneficencia en Puerto Rico, pues aquí lo que nosotros estamos viendo es como una actividad que anterior a 1812 la asumía las instituciones religiosas, como es el caso de la beneficencia, pues a partir de 1812 estas actividades que tienen que ver con la salud, con la responsabilidad de la salud pública y con la responsabilidad de la beneficencia, van a pasar y a formar parte de las tareas de los ayuntamientos. En este caso, pues a mí me parece que es un punto muy importante que señala el proceso de secularización que viene dándose y al mismo tiempo de la institucionalización de los órganos y de las corporaciones de gobierno a nivel local. En el Ayuntamiento de San Juan, esta situación, decía yo, provocó largos debates de a quién correspondían estas tareas, la competencia que se tenía o que debía tener el ayuntamiento respecto de los fines sanitarios. En el caso de la llegada de Alejandro Ramírez en su calidad de intendente y ante el desastre financiero en que encontró la hacienda pública por falta de remesas del situado y por lo que estaba implicando el impacto de las revoluciones de independencia, fue Alejandro Ramírez quien trató de conciliar a las partes en conflicto respecto del asunto de la competencia, proponiendo al ayuntamiento que su intervención se redujera a que un representante del Cabildo visitara el inmueble, en este caso del Hospital de la Concepción, conociera su funcionamiento en materia de higiene y organización interna y que mensualmente integrara un informe estadístico de los enfermos, de las enfermedades, de las muertes y estado de higiene del hospital. De esa forma se zanjó por un tiempo la disputa entre las autoridades militares religiosas en materia de salud y de beneficencia. Lo interesante del caso expuesto es que permite dimensionar los momentos de cambio y las formalidades que se estaban imprimiendo al proceso de institucionalización sanitaria al interior del sistema colonial español, así como visualizar las novedades entre el antiguo régimen y la manera en que la recién creada Intendencia actuaba respecto de esta situación. Este conflicto y la forma en que se establece una política pública positiva entre el poder secular y el religioso coincide y se relaciona con la crisis por la que atravesaba la isla de Puerto Rico en materia financiera, pero también con el arribo masivo de peninsulares en situaciones de indigencia o enfermos que llegaban a las costas de Puerto Rico, huyendo de las guerras de independencia en Santo Domingo y en Venezuela. Se incrementaban las necesidades de servicios médicos y era necesario entonces organizar cómo iba a ser el funcionamiento de estos servicios que se presentaban en los hospitales. A ese escenario había que sumar a la serie de militares heridos en actos de guerra que debían ser tratados. Salvador Arana, que es uno de los primeros historiadores que trabajan estos temas, señala que en 1812 los dos diputados de policía médica para el ejercicio de sus funciones solicitaron, se les señalara un médico y cirujano que los acompañara a las tareas de inspección, pues ellos carecían de los conocimientos médicos para distinguir las enfermedades contagiosas de otros padecimientos. Los regidores diputados encargados de localizar enfermos de contagio por barrio y revisar el funcionamiento de la botica solicitaron algo similar en el año de 1819, después de haber presentado varias quejas de que no podían realizar adecuadamente su trabajo. De esa manera fue como se comenzó a articular un sistema de vigilancia y prevención institucional y surgieron las figuras de médico de barrio, alcalde de barrio, que siempre estuvieron sujetas a la aprobación del gobierno del capitán general. Me voy a regresar un poco para hacer también otra reflexión. Desde 1770 existen evidencias sobre la preocupación que compartieron algunos gobernadores por impedir las prácticas médicas a curanderos, hierberos, hechiceros y charlatanes a quienes se les denominaba empíricos o curiosos. El rechazo a esta práctica estuvieron relacionadas con el miedo al reconocimiento social en estas figuras y que estas figuras pudieran adquirir algún papel de liderazgo en la localidad y siempre se trató de romper cualquier tipo de lazo que pudiera construirse junto a un cuerpo de creencias que no fueran las creencias religiosas, por comunidad, por grupo racial o cualquier tipo de elemento cultural distinto a los enunciados por la sociedad española y ante la posibilidad real de levantamientos de esclavos, sobre todo después de 1804, pues va a haber mayor tenacidad por parte de los gobiernos militares para exterminar de alguna manera estas prácticas. Al parecer esas prácticas se encontraban tan extendidas que representaban un verdadero problema y en 1816 el gobernador Salvador Meléndez decidió prohibir el ejercicio de la medicina y recoger cuantas licencias se hubiesen dado desde 1760 a personas que no poseían títulos, experiencia médica, etc. En esa medida o con esa medida se pretendía que el cuidado de los enfermos estuviera únicamente en manos de expertos pero también era una forma de restringir la diversidad de saberes y prácticas sanitarias que había en la isla así como mantener un sistema de vigilancia sobre sus habitantes. De acuerdo con Cruz Monclova, los curanderos y hierberos pululaban por los campos viviendo de sus disparates y embaucamientos. En 1839 el gobierno de Miguel López Baños emprendió una campaña contra los curanderos y exigió a los médicos y farmacéuticos que registraran sus títulos ante la Secretaría de Gobierno. Ese mismo año, como se trata más adelante, se creó la subdelegación de medicina y cirugía que se encargó de validar los títulos y todo aquello que se relacionara con la higiene pública y la profesión de la medicina, lo que explica que en la primera mitad del siglo XIX buena parte de los esfuerzos de la administración se centraran en normar la salud y la higiene para modificar las conductas de los habitantes. Un ejemplo de ello que he trabajado en un artículo y en otros textos son los bandos de policía y buen gobierno que siempre contaron con un apartado sobre la salud y sobre la higiene y las restricciones de cómo moldear nuevas prácticas al respecto. Otro ejemplo, quizás el más representativo del periodo, fue el ya revisado en algunos artículos sobre la forma en que se desempeñó el capitán general Ramón de Castro en 1803 cuando instruyó a los galeanos Francisco Ler y Tomás Prieto para que trajeran a la isla desde San Tomás el virus vacuno ante la noticia de brotes en el partido de Fajardo. La solución que se encontró en ese momento para detener los avances de la enfermedad fue desplazar a algunos vecinos a la capital para que fueran vacunados y una vez que portaban el post-vacuno se transformaran en propagadores del virus para extender la vacuna. Estas medidas eran frecuentes porque también el hecho de que se extendieran las enfermedades pues propiciaban problemas de carácter económico. Los anhelos de la élite letrada y el gobierno local porque se instaurara una institución de educación superior en Puerto Rico y con ella se abriera una cátedra de medicina eran de la magnitud de las dificultades que se vivían en la isla. Esas dificultades también se relacionan con el problema de la falta de facultativos y la mínima capacidad con que se contaba en caso de epidemias para combatirlas, para detener a pesar de los protocolos que existían el deterioro económico. El tema de constituir una universidad como ya señalé fue retomado en varios momentos de la historia decimonónica de Puerto Rico. se formalizó en los debates del Cabildo de San Juan a través de las instrucciones que se giraron a la Diputación Provincial cuando éste existió en 1821 y en 1823. El asunto reaparece en 1828 y volvió a tratarse en varias discusiones de la sociedad económica del país hasta el año de 1838. Con el propósito de explicar la magnitud del problema y la profundidad de las inquietudes que este tema causaba en algunas de las administraciones militares es preciso mostrar la relación del tema con el crecimiento de la población en las primeras décadas del siglo XIX con el auge agrícola-zucarero y el número de facultativos autorizados por el gobierno a través del producto medicato para ejercer la medicina en ese territorio. Una tabla del crecimiento de la población como me voy a referir de 1812 al 20 como hay un crecimiento si lo comparamos con el número de médicos que había pues es realmente muy disparado. Sí, entonces aquí hago un cuadro de un registro que hemos ido haciendo por varios años una tabla de los médicos que existían o que estaban oficialmente registrados como facultativos en los diferentes pueblos de la isla. Mientras que la población se inclementaba el número de facultativos autorizados por el gobierno a través del producto medicato se modificaba muy poco. Voy a señalar unos datos solamente a manera de ejemplo de Pedro Tomás de Córdoba para 1824. Me parece que este es un tema que es muy interesante y que vale la pena seguir y profundizar. Yo tengo algunas cifras pero todavía estas cifras son digamos no permiten tener una hipótesis más fuerte, más sólida pero voy a señalar para el caso de la exposición del día de hoy por ejemplo lo que dice Tomás de Córdoba. Para 1824 contaba la isla con una población de 221.668 almas y había por todo 53 médicos, cirujanos y 45 practicantes. Para 1830 la cifra aumentó sin embargo el número de médicos y cirujanos se mantuvo casi igual a los que había una década anterior. Entonces por un lado vamos a encontrar nosotros que hay un discurso de persecución digámoslo así a las prácticas no médicas no médicas occidentales y sin embargo pues tampoco existe un número este potencial digamos de médicos y de practicantes que dieran servicio a las necesidades de salud y de salubridad en la isla. Si tomamos la cifra solamente a manera de ejercicio de lo que nos presenta Pedro Tomás de Córdoba sobre lo que sucedía en 1824 si dividimos nosotros los facultativos que existían en la isla o el número de población pues había por cada facultativo 2.257 pacientes potenciales mientras que para 1830 la cifra se había incrementado a 3.402 habitantes por cada facultativo registrado. Este panorama a lo largo de la primera mitad del siglo no se modificó sustantivamente sin embargo en los documentos oficiales se sostuvo el discurso de perseguir y de castigar a empíricos ya curiosos que se encontraban practicando la medicina sin el permiso del protomedicato. De ahí que la inspiración de realizar un proyecto educativo que contemplara la formación de recursos humanos y capacitación en esta materia desde el inicio del siglo se convirtió en un elemento de discusión y de debate. Voy a presentar el gráfico voy a hacer otra presentación aquí tenemos y ahorita lo voy a tratar los facultativos por el lugar en donde se habían titulado ¿sí? Entonces vemos que hay una variedad respecto de dónde obtuvieron su título estas cifras que estoy trabajando lo hago de 1800 a 1847 y otro de los elementos que nosotros vamos a ver es cómo se distribuyen estos médicos entonces fundamentalmente pues es en las en las zonas que además también coinciden con las zonas agrícolas más importantes ¿sí? Y vamos a ver cómo en la parte interior de la isla pues hay menos recursos humanos en este sentido otra forma de enfocar el problema que únicamente vamos a mencionar es la formación académica de los médicos este dato ¿sí? es importante pues arroja información valiosa sobre las escuelas de dónde provenían el tipo de saberes que sobre la medicina poseían y las habilidades que por su formación podían tener al desempeñarse e incluso a mí que me ha interesado el tema de los letrados y su posicionamiento político pues también vamos a encontrar nosotros que en el caso de los médicos que es una es una una de las profesiones más representativas después de los militares en la sociedad económica de amigos del país pues vamos a encontrar también cómo entre ellos este luego va a haber divergencias no solamente de posiciones políticas sino del ejercicio de la medicina y de la concepción con que este entienden la práctica médica este es otro tema que valdrá la pena en algún momento analizar pero me parece que aquí este nosotros vamos a ver el tipo de prácticas de formación que tenían y de cómo se desempeñan de acuerdo con los registros elaborados hasta ahora la mayoría de los facultativos provenían de universidades españolas muy pocos se habían titulado en Francia La Habana Venezuela y Santo Domingo ahora bien con la apertura de la cátedra de medicina que vamos a abordar enseguida fueron reconocidos en Puerto Rico algunos facultativos como se va a mostrar en uno de los gráficos que voy a presentar entonces este dato también me parece muy importante de analizar para saber el tipo de profesionalización y luego cómo se va a reflejar esto en las distintas etapas de la cátedra de medicina hasta llegar a la escuela de cirugía que no voy a tratar el día de hoy lo lo bueno es importante señalar que como plaza militar en el hospital del rey se requería de médicos con experiencia en cirugía y practicantes en esa materia así que ante la falta de médicos y la condición de pobreza e insalubridad por la que atravesaba la mayoría de las ciudades y las poblaciones rurales era frecuente que los habitantes se encontraran enfermos antes de acudir al médico perdón que los enfermos fuesen antes de acudir al médico pues se allegaran de remedios caseros fuesen a los a los curanderos a las comadronas usaran de lechicería utilizaran el conocimiento de lo que se llamaba en ese momento los empíricos como que da constancia en las prohibiciones y las multas que constantemente estuvieron fijas en los bandos de policía y buen gobierno en donde pues de alguna manera nos está diciendo que si continuamente aparece este tema es porque el tema existe en cuanto a las instituciones encargadas de regular la vigilancia para regular este esta práctica médica pues a partir de 1813 se encontraba la junta de sanidad y a partir de 1820 el protomedicato todo esto lo señalo para contextualizar en qué marco nace este la cátedra de medicina y cómo esta digamos esta serie de elementos este se relacionan respecto de la institucionalización de la educación el primer paso en dirección a la instauración de la cátedra de medicina se dio en 1809 cuando el gobernador y capitán general Salvador Meléndez solicitó al gobierno superior nombrar a un médico en propiedad para ocupar la plaza que desde 1805 estaba vacante en el hospital militar esta propuesta se justificaba porque hasta ese momento se desconocía el paradero de don Joaquín del Moral titular de la misma en 1813 nuevamente el gobernador insistió en su petición en ella proponía que la vacante fuera ocupada por el doctor José Espaya Tavares quien tomó posición de la misma ese año la propuesta que en su momento retoma el gobernador iba acompañada también por la petición de que se autorizara restablecer la junta de sanidad que a diferencia de la junta provincial de sanidad de Puerto Rico fundada en 1768 además de inspeccionar los barcos de negreros que llegaban a puerto tuviera atribuciones para intervenir en la vigilancia y prevención de enfermedades que con frecuencia acaecían a la población así como de difundir la vacuna que ya se había instaurado a partir de 1804 con la contratación del dominicano José Espaya quedó restituida la junta de sanidad que a su vez hizo posible que en cada pueblo se conformaran las juntas locales cada una de las cuales se constituyó por un alcalde el cura párroco el capitán de puerto si estaba en la costa o de milicia si era en el interior un médico si lo había en el pueblo y dos vecinos distinguidos por su honorabilidad esto queda en los papeles si nosotros volvemos al mapa que está en la imagen pues vamos a ver que realmente a la hora de que esto se practicara pues será bastante complejo la junta desde su instauración estaba obligada a enviar un reporte mensual del estado de salud en que se encontraba la localidad que a su vez era la base para el informe que como responsable del territorio debía elaborar el gobernador general para enviarlo a Madrid y estos documentos pues se encuentran en el archivo este y ahí vamos a ver o sea como los como los gobernadores estaban dando información sobre el tipo de enfermedades que se registraban a lo largo de un periodo en la isla son registros en algunos casos muy muy generales pero dan realmente la imagen de lo que estaba sucediendo al interior en el año de 1813 como parte de las políticas sanitarias para combatir la intervención de empíricos y curiosos el gobernador general Salvador Meléndez haciendo uso de haciendo suya la propuesta del doctor Espallat planteó al gobierno superior el establecimiento de una cátedra de medicina y cirugía nuevamente presentó la petición en 1815 y fue hasta el 30 de enero de 1816 en las instalaciones del hospital militar cuando por real orden quedó aprobada la cátedra de medicina que el doctor Espallat venía ostentando desde hacía dos años atrás con un grupo de practicantes es decir se instaura la cátedra oficialmente hasta 1816 pero ya se venía realizando en el caso del hospital militar para esa época se encontraban en dicho hospital se encontraban trabajando el doctor José María Vargas que era especialista en cirugía que es de origen venezolano quien se había adiestrado en Edimburgo en Inglaterra y también sabemos que ahí se encontraba el doctor Oler Francisco Oler que era el médico este permítame tantito era este el médico residente si se encontraba el doctor José Espallat y aquí será interesante ver como digamos hay diferencias entre ellos no he trabajado mucho este tema pero por algunos documentos que he encontrado este sé que entre las posturas entre ellos eran distintas respecto de cómo podía realizarse la cátedra de medicina si había también en el hospital un boticario de primero y segundo nivel un practicante mayor de medicina y otro de cirugía y otro supernumerario dos este practicantes de farmacia y otro supernumerario más seis practicantes de número de medicina y de cirugía no sabemos hasta ahora este cuántos realmente estudiantes tenía esta esta cátedra de medicina o cuáles fueron los primeros este practicantes que entraron a la cátedra pero yo considero que con estos números que tenemos ahora de que en el hospital había seis practicantes de número sobre de medicina y cirugía seguramente buena parte o esa parte de ellos este estaban tomando la cátedra con la contratación del doctor Estad quedó constituida decía yo la junta de sanidad y se hizo posible que en cada pueblo se conformaran juntas locales en donde había las posibilidades de que esto sucediera cada este alcalde ah bueno ya mencioné esto sobre los alcaldes el cura de párroco o sea cómo se conforman las juntas locales entonces decía que en el año este de 1813 queda instaurada la cátedra y como parte de las políticas sanitarias para combatir la intervención de empíricos incuriosos el gobernador este planteó que se hiciera la propuesta de la apertura de esta cátedra de medicina y cirugía nueva ya decía también perdón es que aquí me estoy queda ya establecida la junta en el documento de creación de la cátedra de medicina se señala que quedaba estrictamente prohibida la práctica de esa profesión nuevamente a empíricos incuriosos teniendo en cuenta la carencia de médicos que existía en el país el reconocimiento el reconocido galeano en compañía del doctor José María Vargas quien este llega de Venezuela en 1817 y se integra al cuerpo de médicos del hospital militar y en compañía también del doctor Francisco Oller establecieron una sociedad médica que les permitía atender conjuntamente las lecciones de la recién inaugurada cátedra sin descuidar a sus enfermos en el hospital militar en el año de 1820 fue autorizada la ampliación de la cátedra de medicina establecida en el hospital militar a cirugía y farmacia siguiendo con la tradición de la enseñanza en España asimismo con el fin de contar con un órgano regulador de la actividad médica se aprobó una real orden del 30 de junio de ese mismo año con el establecimiento del protomedicato provincial con facultades normativas y de regulación como resultado de las gestiones que propuso se hicieran el propio espallad al diseñar el proyecto educativo y organizar la sociedad médica en esa ocasión se reconoció la labor del galeano concediendo los honores de disfrutar que disfrutaban los catedráticos de la universidad de Salamanca al entrar en funciones el protomedicato se consideró que se dotaba de cierta estabilidad y reconocimiento a los facultativos con título sobre todo aquellos que se quería se instalaran en los pueblos de Puerto Rico en donde se decía abundaban los curanderos y los practicantes el protomedicato reguló y controló desde entonces el ejercicio de la medicina la cirugía y la farmacia al validar los títulos de este conocimiento y habilidades demostrados que tenían quienes querían desempeñar esta profesión sin embargo el problema de la falta de médicos prosiguió la apertura de la cátedra de medicina no modificó sustantivamente ese comportamiento de tal manera que de la primera experiencia de la cátedra de medicina impartida en el Real Hospital Militar y que apenas se contó con recursos materiales se conoce que se graduaron este varios médicos yo tengo y acabo de leer un artículo del profesor Salcedo tengo que uno de los médicos era Emigdio Antiqué él en un artículo señala que ya Emigdio Antiqué había sido titulado en Caracas desde el año de 1801 y que fungía ya como médico practicante en la ciudad de San Juan así que habrá que revisar quiénes sí son otros de los practicantes que forman parte de los alumnos de esta primera cátedra de medicina y habrá que revisar si efectivamente Emigdio Antiqué como practicante de cirugía también es reconocido en esta en esta en esta en esta cátedra voy a mostrar aquí rápidamente no se va a ver pero esta es la tabla que estoy haciendo sí de 1800 a 1847 cómo es el comportamiento de los médicos sí quiénes son los médicos el lugar este bueno son médicos practicantes este cirujanos porque está todavía separada la medicina y la cirugía sí este algunos aparecen como cirujanos practicantes otros aparecen como facultativos este vamos recopilando la información sobre las fechas en que se titulan el lugar de titulación este y los pueblos en donde residen como médicos sí gracias a esta tabla que todavía no está completa que necesitamos trabajar más para irla enriqueciendo nosotros podemos este mostrar el mapa que les mostré hace un rato del primer comportamiento de la medicina de 1800 a 1847 que son los datos que tengo reunidos hasta este hasta el día de hoy sí otro caso de practicantes este que fueron alumnos de este de esta de esta cátedra pues está José Martínez de la plaza quien en el año de 1826 presentó su solicitud ante la junta de sanidad y el producto medicato para que fuera practicado su examen un año después basándose en la experiencia de Martínez de la paz de la plaza está José Cantero quien ostentó también el correspondiente examen para ejercer de cirujano y si ustedes me dicen si lo pueden ver pero aquí nosotros ya tenemos varios varios médicos sí que presentaron su examen sí en Puerto Rico bueno esta es una tabla que se me va que tiene que ver con estudios de la escuela de cirugía que no voy a tratar el día de hoy este el doctor Spallat sí en la década de 1830 y verse reducido el personal encargado de las lecciones a los servicios que prestaban el médico mayor del hospital la cátedra encontró su límite aunque se continuaron impartiendo las lecciones de medicina y cirugía y farmacia no se pudieron producir los frutos que el gobierno y la sociedad esperaban con tanto optimismo el hecho de que la cátedra permaneciera en el recinto que ocupaba el hospital militar circunscribió sus servicios a la ciudad de San Juan y dentro de ella a una parte del hospital en donde se daban las prácticas médicas mientras que los cursos teóricos eran tomados por los practicantes en el edificio del seminario conciliar como asienta salvador arana soto ya desde entonces se menciona que al instalarse el colegio central la cátedra de medicina pasaría a formar parte de esa institución educativa en 1838 la real sociedad económica de amigos del país retomó el tema de la falta de estudios superiores en la isla como ya se dijo y se comprometió a realizar gestiones para mejorar las condiciones de la educación superior y el desarrollo de la ciencia el plan educativo diseñado por los miembros de la sociedad se tradujo en un proyecto que pretendía sumar los valiosos esfuerzos realizados en la cátedra de medicina y unirla a la propuesta de la cátedra de derecho civil y canónigo que se impartía en el seminario con esa idea se trabajó en el proyecto educativo de incorporar también las cátedras de dibujo física y química en ese contexto fue que el padre Manuel Rufo Fernández de quien hemos hablado en otros trabajos elaboró el proyecto de colegio central ante la imposibilidad de que se abriera la universidad para Puerto Rico fue en ese contexto que se bosquejó la intención de enviar a estudiar a becados a España a dos jóvenes puertorriqueños para que a su reigreso se hicieran cargo de el colegio central y hasta aquí dejo mi participación del día de hoy esperando haber cumplido con las expectativas y también esperando que podamos dialogar en este momento sobre varias cosas que quedaron pendientes respecto de la cátedra de medicina muchas gracias muchísimas gracias profesora por la presentación si tienen alguna pregunta o comentario este es el momento para poderlo hacer a través del chat preferiblemente para yo transmitirla a la profesora y así organizarla en las preguntas y las respuestas no sé si alguien tiene alguna para romper el hielo yo sí tengo una profesora es de carácter metodológico me gustaría que abordara un poquito su experiencia y el proceso de investigación aquí cuando estaba haciendo este trabajo bueno sí he ido recogiendo información este de diversas fuentes sí algunas en el archivo este general de Puerto Rico otras a través de los archivos españoles fundamentalmente del archivo histórico nacional este revisando los trabajos que se han realizado y que me anteceden algunos de ellos este como son los textos de Arana de los textos clásicos de la época de Tomás de Córdoba este sobre las memorias este he trabajado no solamente este tema sino tratando de ver bueno a ver inicio este a mí me ha interesado conocer cómo se va constituyendo una sociedad letrada en el siglo 19 en Puerto Rico el buscar a estos letrados que posteriormente en la segunda mitad del siglo van a constituir el partido autonomista puertorriqueño me ha llevado a encontrarme con quienes serán los abogados quienes serán los médicos este y militares de la época que en dan los primeros pasos a la instauración de instituciones de diferente naturaleza educativa en Puerto Rico he trabajado este como se aglutinan alrededor de la sociedad económica de amigos del país y alrededor de esta sociedad inician una tarea de institucionalización de educativa en relación a ello es que en es que llegué a este tema por ejemplo en el caso específico del tema de las cátedras de cómo se está hablando de instaurar cátedras de cómo se construyen estas cátedras de cuál es la el diseño y la propuesta que empieza a discutirse y cuál es lo que se hace una realidad y una de las de las digamos una de las este de la del de 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 los problemas de que no haya una continuidad sobre las propuestas ¿sí? entonces en esa falta de continuidad este pues empiezo a revisar bueno qué es lo que se propone quiénes lo proponen bajo qué condiciones este económicas políticas y como siempre los diferentes actores se ven limitados por la falta de una autonomía de gobierno ¿sí? por la digamos la relación colonial que se mantiene con España ¿sí? y cómo esta relación colonial siempre va a ser el tope que no permite que a pesar de que existe una sociedad altamente litrada una sociedad altamente capacitada no puede dar un paso más allá más fuerte más perdurable este para llevar llevar a cabo lo que se discute a nivel de las instituciones letradas eso por un lado este por otro lado continuamente se habla o se habla en muchos en muchos textos del siglo 19 del aislamiento de Puerto Rico sin embargo lo que yo veo en el caso puertorriqueño desde la segunda década del siglo 18 y por eso hoy me permitía iniciar hablando de lo que dice Gutiérrez del Arroyo este veo que que hay una relación muy estrecha con lo que está aconteciendo con en el mundo sí y con lo que se está discutiendo a nivel también este universal respecto de la cultura respecto de la el desarrollo de las ciencias sí y que ese tal aislamiento realmente no existe sino que existe a nivel de discurso sí pero no existe a nivel de las relaciones sociales y de las relaciones humanas encuentro también que hay este varias inquietudes al interior de la sociedad puertorriqueña como es este el reunir por ejemplo las evidencias reunir las evidencias de de un una riqueza natural el reunir las evidencias y discutir sobre temas que tienen que ver y que se están discutiendo en los centros académicos europeos sobre el origen del hombre sobre este la riqueza de la historia natural este por ejemplo uno de los médicos y por eso me parece que es importante seguirle la pista como es José María de Vargas que está por varios años en Puerto Rico pues es un cirujano sumamente reconocido a nivel internacional cuando él llega al hospital militar este en el hospital militar están varios boticarios que están además de trabajando en la botica del hospital militar haciendo recorridos por las zonas del campo puertorriqueño y enviando muestras a los laboratorios este europeos o en relación con quien en Europa está haciendo las teorías sobre la historia natural la recopilación de especies que están formando parte de los jardines de plantas que se están formando en Madrid en Francia si regresando a la figura de José María de Vargas él además de ser un médico militar en el hospital militar perdón no es médico militar sino en el hospital militar él sale a hacer recopilación también de especies por los campos puertorriqueños se habla de que tiene una gran colección cuando llega a Venezuela de los diferentes este una gran colección botánica cuando llega a Venezuela de sus recorridos en Puerto Rico él envía ejemplares puertorriqueños a Leple hace recorridos con este botánico francés entonces hay una relación también de estos médicos con este con quienes están trabajando en las ciencias y muchas de digamos de estos médicos con quienes tienen relación pues fueron sus profesores por eso también me parece que es interesante seguir en qué escuelas estuvieron dónde estuvieron dónde se formaron los que llegaron a Puerto Rico cuando llegan a Puerto Rico cómo retoman esos conocimientos o cómo ven este espacio al que llegan y cómo traducen en políticas sanitarias su conocimiento esto por supuesto que requiere de que le metamos más en el diente a los archivos de que volvamos a ver los documentos que ya habían sido analizados por otros historiadores antes que nosotros pero sus preguntas eran distintas a las nuestras y las nuestras a lo mejor son más complejas gracias a que ellos antes que nosotros se preguntaron cosas este elementales para poder empezar a generar una historia del conocimiento histórico de las ciencias en el caso puertorriqueño ¿no? Entonces me parece que tenemos que volver a revisar las fuentes y mirarlas con otro ojo que nos permita detenernos a mí me interesa por ejemplo y por eso le he ido siguiendo la pista a los médicos quiénes son los médicos que llegan de dónde llegan cuántos son de origen puertorriqueño y paradójicamente a partir de 1824 empezamos a ver que sí hay médicos que se titularon en Puerto Rico es decir el funcionamiento del protomedicato es otra tarea que tendremos que revisar o sea no solamente reguló sino que también propició este el ejercicio de la medicina ¿sí? ¿en qué momento o por qué circunstancias este algunos se van a a la Habana ¿sí? o en qué momento ya no fue funcional que se titularon en Puerto Rico y tenía que salir a otros lugares porque esta es otra de las cosas que también está muy implícita en el en el discurso del siglo 19 ¿no? que los jóvenes puertorriqueños tengan escuelas tengan instituciones educativas en la isla y no se vean en necesidad de salir porque eso se decía en la época que desarraigaba ¿sí? pero también desde las autoridades coloniales pues se veía como este que podían hacer este redes círculos este organizaciones que no eran operativas a nivel político y cultural para los intereses de la metropolitza ¿sí? entonces no sé si hasta ahí contesto con tu pregunta sí sí muchísimas gracias no sé si alguna otra persona tenga algún comentario o pregunta de la profesora que la quiero hacer no por escrito porque quiero saludar a María Teresa que me da enorme gusto verla es es por curiosidad mi pregunta porque yo no he trabajado el tema de los médicos ni nada similar pero sí me interesó que los estás ubicando también en su rol social y sociopolítico hasta cierto punto verlos como una elite letrada así que pero te pregunto yo no entiendo muy bien y no sé qué será en el siglo XIX la diferencia entre el médico y el cirujano si el cirujano es un posgrado con relación al médico o sea no entiendo bien la formación porque en siglos mucho más temprano pues el cirujano podría ser un barbero o sea estoy hablando siglos bien tempranos de verdad de europeos y entonces qué qué tipo de formación y qué diferencia hay entre entre estos si son estamentos el médico una formación más filosófica o parecida y el cirujano una formación más práctica o al revés porque es que no te hago la pregunta por curiosidad y no sé si te lo has planteado tú misma sí sí me lo he planteado no no escuché toda la pregunta Astrid porque se cortaba pero la parte final empiezo por ahí que fue la que más escuché de tu pregunta sí me he planteado precisamente por eso le voy dando seguimiento de dónde salen y en esta primera etapa en esta primera mitad del siglo 19 si tú te fijas y si gustan vuelvo a poner la lista son pocos los que estudian en Francia pero después de 1850 sí son varios los que van a Francia y entonces será interesante ver este porque y a Estados Unidos sí porque entonces cuál es el nivel de conocimiento que se está desarrollando en esas escuelas respecto de este de la medicina entonces el desarrollo que se tiene sobre la anatomía o sobre la práctica médica sí este en cada una de las escuelas y no te podría contestar en este momento porque tampoco soy médico sí con más precisión o sea cuál es la diferencia sí que tienen en un en los en los primeros años del siglo 19 está separada la medicina sí de la cirugía y posteriormente se va a ver este se va a unir la cirugía la medicina y la cirugía entonces mucha muchas veces este el practicante el practicante hace cirugías menores sí este entonces sí sería interesante y por eso me interesa ver a qué escuelas acuden porque hasta donde conozco la diferencia en Madrid en la escuela de medicina de Madrid y lo que se enseña en Barcelona hay diferencias sí porque ya este mientras mientras en 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 Madrid es más teórica la parte de la del conocimiento médico sí en Barcelona ya se está haciendo la parte teórica y práctica sí en la enseñanza de la medicina en este y esto también sucede en el caso de Francia y en el caso de los Estados Unidos pues no solamente es este es la práctica médica sino la visión misma sobre la salud sí ya hay un concepto distinto de la salud que propicia digamos que haya también una diferencia entre quienes están en una escuela y están en otra este no tengo ahorita los elementos como para contestarte con más con con más elementos digámoslo pero en el caso hoy no hablé del tema sí en el caso de la escuela de cirugía que se instaura en Puerto Rico en 1845 pues vamos a ver o sea como ya a la parte práctica le están dando una importancia este fundamental y esto también pues seguramente tiene que ver con el tipo de enfermo que llega a los hospitales porque ya después de 1840 acuérdate que las este las haciendas empiezan un proceso de tecnologización y entonces también los accidentes en las haciendas van a ser de tipo más traumático y vamos a ver cómo desde la práctica médica también se trata de que haya un este un médico que atiende este tipo de asuntos ¿no? quienes se corta la mano que este tipo de cosas ¿sí? este son los elementos que puedo dar ahora sí gracias es muy importante el último punto que traes porque sí en efecto las haciendas los ingenios provocan y yo me encontré mucho de ese tipo de accidentes de corte en brazos manos y sí ciertamente me imagino que el estamento médico tiene que haberse ido adaptando a eso pero nada es muy interesante y gracias te escuché con interés sí muchísimas gracias profesora cubano y la respuesta a la profesora cortez tenemos una preguntita del profesor rigao que había levantado la mano si el profesor está por ahí sí profesor que mañana era una pregunta pero para para un apunte breve a lo que está preguntando la doctora cubano la tradición europea trae tres profesiones sanitarias diferentes el médico que era un grado universitario y que se dedicaba mayormente a lo que ahora llamaríamos dolencias internas el cirujano que se entrenaba en la práctica con otros cirujanos y el boticario en Francia sobre todo a mediados y finales del siglo 18 se abren unas academias de cirugía que elevan muchísimo el nivel de esa cirugía pero la revolución francesa que elimina las escuelas y reconfigura los estudios une la profesión de médico y cirujano en España a finales del 18 en parte por por influencia de lo que está pasando en Francia también pero la ilustración hay una serie de cambios respecto a esas facultades y sus estudios primero Carlos III me retroceso un poquito Carlos III en los 1760 y 70 abre colegios de cirugía esto es por la influencia francesa que levanta muchísimo el nivel de la práctica quirúrgica y la teoría quirúrgica también pero entonces con Carlos IV y ya más cerca de la época de la revolución francesa empiezan unos intentos de unificar y dividir las facultades y hay un momento en que en que no hay médicos cirujanos o boticarios sino lo que ellos llaman la facultad reunida que son los tres pero entonces a los dos años los separan de forma y luego con la invasión francesa la restauración de Fernando VII las pugnas de liberales y conservadores hay un tira y afloja de las universidades que para 1820 o 30 en España hay cerca de una docena de diferentes títulos que la gente ha ido recibiendo por sus estudios en las distintas épocas hasta que en los años 30 hay una reunificación de todo esto y entonces de ahí en adelante se dan títulos de médicos cirujanos así que había toda una diversidad de sistemas de entrenamiento y de títulos hasta que eso se hace uniforme en los 1830 y respecto a las haciendas hay que recordar que también hubo sobre todo a mediados del siglo XIX y un poquito más tarde una especie de industria de médicos visitantes médicos extranjeros visitantes muchos de ellos franceses que hacían lo que llamaban la tournée médica por las haciendas esto tuvo muchísimo más auge por supuesto en la Habana perdón en Cuba pero también ocurrió en Puerto Rico porque el libro de médicos extranjeros que cuentan de sus experiencias en Puerto Rico así que alguna de esa gente uno de los que quizás están en la lista de la doctora Cortés Zavala que dice en la Habana son médicos franceses pero que presentaron sus títulos en la Habana y cuando vienen a Puerto Rico figuran aquí por ejemplo en los libros de Arana como que el título es de la Habana cuando en realidad son franceses por ejemplo Moringlane que estaba en esa lista y que me lo pude ver porque conozco de él es uno de los primeros que usa anestesia con cloroformo en Puerto Rico y es un médico francés que después se queda establecido en Ponce así que era un comentario que me ha salido más largo de lo que quería pero sobre las diferenciaciones de la práctica sanitaria gracias muchas gracias profesor Rigao si la profesora Cortés quiere reaccionar al comentario del profesor o alguna persona tiene alguna otra pregunta agradecerle gracias doctor por el comentario y sacarme del bache que este que tengo que tener bastante esta información bastante clara pero me parece que es un punto que es un punto muy importante para saber el tipo de medicina y de conocimientos que se practican en la primera mitad del siglo XIX en Puerto Rico si perfecto alguna otra persona en lo que van pensando quisiéramos agradecerla si Antonio Ramos Carrillo si no es decir que es correcto la intervención del profesor lo único quizás que con respecto a la urbanificación que es verdad que hubo de la facultad de medicina cirugía y farmacia fue realmente realmente corta en el sentido de que digamos que lo que se ofertaba las profesiones que salían por un lado era el farmacéutico y por otro lado era el médico y ya los cirujanos pues con todas esas cirujanos sangradores latinos romancistas primero segundo tercero hasta finalmente unirse a la medicina con respecto a la farmacia que tiene un efecto diferenciador importante con lo que ha dicho o sea con respecto a la medicina es que como bien sabéis pues la medicina pues durante la edad media desde la edad media ya era una profesión universitaria y el farmacéutico el boticario el apotecario el especiatore pues se formaba con la experiencia frente a un boticario establecido de 6 o 7 años y después posterior examen frente al tribunal del protomedicato entonces ese practicón artesano que durante mucho tiempo se fue profesionalizando y teniendo la obligatoriedad de aprender latín para conocer la receta cada vez se fue culturizando y diferenciándose de otros de otros profesiones gremiales en su ágase según arte fue cada vez más adquiriendo libros entrando en la academia científica ya entramos ya en el siglo XVIII en España pues fundaron prestigiosa academia como la academia de medicina de Madrid se fundó a través de la tertulia de rebotica de José Ortega pero ya en el siglo XIX todo sigue siendo un estudio de eso pues un poco por la práctica y después posterior estudio examen ante el protomedicato o sea que teníamos ante nosotros a un profesional científico pero sin titulación entonces en 1800 se crean escuelas de farmacia igual que se crearon las escuelas de cirugía donde ya se fueron dando al principio del siglo XIX títulos que aún no tenían la formación universitaria pero que realmente fueron los preludios de la formación universitaria esas escuelas de farmacia posteriormente pues tuvieron que los títulos que generaron tuvieron que refrendarse frente a la Universidad Central en Madrid porque realmente el cambio copernicano que sufrió la farmacia ya equiparándose en todo a la medicina pese a la disposición de Felipe IV que ya lo dijo en su momento pero que no tuvo una explicación real fue la entrada de la farmacia en la universidad en 1845 a partir de ese momento pues ya sí se crea un profesional farmacéutico al mismo nivel académico esa era la revolución copernicana de la farmacia que el médico y después con respecto a los estudios pasa un poco lo mismo en Puerto Rico que en España estábamos muy vinculados en los estudios de farmacia a la parte botánica como bien ha dicho la profesora siempre pues esa fascinación por las plantas las diferentes expediciones botánicas todo eso que realmente tienen su valor y su importancia pero cuando ya en el siglo XIX pues ya estamos hablando de que en Europa pues estaba la química haciendo pues por su importancia ya sale Berceliú sale Dumas sale Bolievic sale Waller sale Kekulé y boticarios químicos como Serturner Beletierka Ventura etcétera quiero deciros que Puerto Rico España esa vinculación con las plantas pero realmente el resto de Europa ya estaban muy enfocados a la parte química y al aislamiento de los principios activos y sobre todo también pues por ejemplo la quimioterapia sintética como por ejemplo pues el Neosalbarzán contra la sífilis por el lich pues muchas gracias nada más que quería hacer ese apunte muchas gracias profesor Ramos Carrillo ¿alguien más tiene alguna preguntita? si no en lo que van pensando que si queramos agradecer la presencia de algunas personas de Argelia Pacheco profesora un placer tenerla con nosotros bienvenida a la profesora Consuelo Naranjo desde España profesora muchas gracias por compartir con nosotros este momento la profesora Delfina Fernández también obviamente el profesor Rigao el profesor Antonio Ramos Carrillo desde España el profesor Marcelo Luzi desde Mayagüez ahí tenemos a la profesora Naranjo en pantalla que bueno tenerla y por supuesto los profesores María de Los Ángeles Castro y el profesor Gervasulis García entre otros que estuvieron con nosotros y por alguna razón también tuvieron que retirarse temprano así que muchas gracias a todos y a todas y los dejo con el profesor Agraiz para la despedida de la actividad y a la profesora Portel muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros profesor Agraiz gracias a suel muchísimas gracias María Teresa por esta magnífica intervención a los compañeros que han que han enriquecido la discusión con sus comentarios como el doctor Rigao por ejemplo que es un punto de referencia para la historia de la ciencia y de la medicina en Puerto Rico además de presidir la Academia de la Historia y a todos ustedes creo que el de hoy ha sido un magnífico ejemplo de la riqueza que añade esta posibilidad de comunicación se dice que las redes en la internet no tienen lugar ni tienen dimensión física bueno yo aquí ha habido un buen centro aquí ha habido un buen centro como fue obvio durante la conversación previa al inicio formal particularmente la participación de Miriam que parece que es un centro ella un centro per se de conocimiento de historia de la medicina en Puerto Rico en el Caribe y en el mundo y que ha podido mediante sus esfuerzos mediante su imaginación y con el talento adicional de Magali y de Josué ha podido reunir a este grupo magnífico durante las pasadas cuatro semanas así que nada más que volver a reiterar el agradecimiento y reunirnos ya recibirán oportunamente las notificaciones para el nuevo ciclo muchas gracias a todos muchísimas gracias damos entonces por finalizar la actividad recuerden que durante todo el año continuaremos celebrando 75 años de fundación del centro de investiciones históricas con diversas actividades como esta y como otras que habremos de organizar a persona Graí muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros así que nos vemos en la próxima actividad gracias a todas y a todos hasta luego que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima